Soy Aira Franco, estamos en la cafelería, soy novelista, también soy crítica de cine, crítica de teatro, publico en la revista Chilango, una revista muy interesante. Luchadoras, me invito a hablar de cómics hechos por mujeres. La historia de las mujeres en los cómics, en todos los cómics, es la historia de las mujeres en todas las industrias creativas, generalmente empiezan barriendo, y pues sí, barriendo, haciéndole la comida a los hombres, etcétera. Y en los cómics gringos, por ejemplo, eran las que coloreaban, que también es una chamba muy dura, los coloristas eran mujeres. Cuando en los noventas empezaron a dar publicaciones muy pocas, o editoriales como, en los dos miles, editoriales como Resistencia, y estas editoriales que empezaron a publicar cómics, generalmente se iban con comiqueros que ya llevaban muchos años, que eran de un circuito muy conocido, y que tenían narrativas muy masculinas, la verdad, ¿no? Tiene muy poco que las mujeres realmente se sienten libres y capaces de hacer cómics, y en México, que no hay una industria de cómic, pues se triplica el efecto. El trabajo de Alejandra Espino tiene trazos como muy poéticos, trabaja, por ejemplo, con el carboxillo lápiz, y también trabaja cosas como acuarela, y este tipo de técnicas, y explora temas que tienen que ver con lo femenino, pero no desde la lucha, no desde la confrontación, sino más bien desde la singularidad de lo femenino, que no solamente ocurre en las mujeres. Hace una serie de divas mexicanas, y yo tengo el de Angélica María, por ejemplo, que sí tiene que reconocerse como un gran parangón de la belleza en México, ¿no? Sí sexualizado, pero no necesariamente en el contexto masculino de uso, sino en el contexto femenino de la vivencia de la belleza, la vivencia de ser diva, la vivencia de ser, sí, del glamour. Alejandra Gámez es un caso de éxito particular en los cómics hechos por mujeres. Hay algo que recorre como los cómics de Alejandra, que tiene que ver con el horror, con el asunto de lo abyecto, ¿no? Entonces, esto que tú encuentras cada mes en tus calzones, que es sangre, ¿no? Y que para los hombres sería un shock todo el tiempo, ¿no? Un punto de vista de lo corporal, del horror de lo cotidiano, totalmente distinto al que puede tener un hombre. Esta cuestión de saber que vamos a parir con dolor, de saber que todos los meses duele, de saber los seres como mucho más en la carne que en los hombres. Debería haber, obviamente, una autocrítica de los que están publicando cómic y darse cuenta de que publican muy pocas mujeres. Ahorita la vida en web es muy rica. Lo que pasa es que las mujeres solas podemos hacerlo, ¿no? Siendo mujer, nadie tiene que venir a darte permiso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!